Yo no veo difícil de tocar el piano, yo lo que veo es que es tiempo, el tiempo, el tiempo es lo que pasa que no, que a ver, yo por ejemplo no tengo Yo toco guitarra y piano pero hay algo que siempre quise aprender a tocar pero es muy difícil, culos Igual yo niño, igual yo Una mentira es tarju, kilul Bueno, se puede entender Realiste carnal si me comprende